Cáncer. Cáncer esta semana puede ser una semana bastante difícil si no controlamos nuestras emociones. ¿Por qué? Porque vamos a andar un poquito más sensibles de lo normal y tú esta semana puedes estar sintiendo que la gente ya te tomó la medida. Puedes estar exagerando las bromas que te hagan, los comentarios que te hagan. Puedes estarte sintiendo agredido hasta por una mirada. ¿Por qué? Porque la sensibilidad va a estar a todo lo que da. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, cáncer, porque este tipo de actitudes generalmente te juegan muy malas pasadas. Tú y yo lo sabemos. En ocasiones malinterpretas las cosas y para cuando te arrepientes ya es tarde porque ya le dijiste algo a la persona o ya simple y sencillamente le dejaste de hablar. ¿Por qué? Porque tú sentiste que te agredieron y cáncer no soporta ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cáncer respeta, no le gusta lastimar a nadie, cuidan lo que dicen y cuando alguien se mete con ustedes, pues lógicamente la reacción es bastante, ¿cómo lo diríamos, mis ángeles? Ustedes son tajantes, así de sencillo, no se andan con cosas. Ah, hablaste de mí, pues ya no te hablo. Ah, me dijiste algo que no me pareció, pues me quedo serio, ya no voy a hablar y por más que me pregunten qué tengo voy a decir nada. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, tú me ofendiste y sabes por qué me enojé. Ay, quita esa cara que te estoy diciendo nada más lo que es, hombre. Pero no te me preocupes porque esto se te va a pasar. Simple y sencillamente esta semana, por favor, no me malinterpretes las palabras de los demás. Pon cuidado en lo que te dicen, sobre todo los cáncer casados y los que tienen pareja. Mucho cuidado con andar de sensibles porque pueden tener problemas innecesarios. Sí, innecesarios, mis ángeles, porque los únicos enojados van a ser ustedes. Los que van a estar malinterpretando son ustedes y los que van a estar entendiendo lo que quieren oír son ustedes. Así que mucho cuidadito, sobre todo los casados. Evítense problemas, mis angelitos, porque no va la cosa con la intención de agredirlos ni de herirlos. Por supuesto que yo no digo que no. Si hay por ahí personas que sí ya me les tomaron la medida, a eso sí hay que pararles el alto y decirles, oye, esto no me gusta, esto no me parece, no me digas tal cosa. ¿Por qué? Porque hay que defender nuestra tranquilidad. Y como ya les he dicho en otros videos, mis ángeles, el que calla otorga. Una persona que como su servidora es gordita o gordito. Y todos los días hay miembros de la familia que en lugar de llamarle por su nombre le dicen, buenos días gordito o gordita, ¿cómo estás? Ay, no, iba a sacar pastel, pero no, tú no puedes comer porque estás bien gordo y gordo y gorda todo el día. Pero, pues no decimos nada porque no queremos problemas, así es de que asistimos con una sonrisa de que ok, ok. Aquí el problema es que esa persona cree que nos gusta que nos llamen gordos. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo, oye, yo tengo un nombre, yo a ti no me refiero como la greñuda o el greñudo o el pelón o el panzón. Y pues no estás perfecto, te voy a decir que me llames por mi nombre. Como no hacemos eso nosotros, pues nos siguen diciendo gordos. Así que cáncer, esta semana hay que aprender a decir, esto no me gusta, esto no lo acepto. Y no necesariamente tiene que ser un motivo de pleito, porque estas cosas las podemos decir con una súper sonrisa. Ah, yo soy gorda, ¿por qué? Porque estoy gordita, así entonces tú desde mañana vas a ser el calvo. Oye, no te metas conmigo. Oye, pues respeto, para que te respeten. No me digas gorda, no me digas gordo, ¿por qué? Porque tú tampoco eres perfecto. Así es de que yo tengo un nombre, llámame por mi nombre. Con una gran sonrisa y verán mis ángeles que no pasa nada y ya no me los molestan. No hay que quedarnos callados cuando algo nos hiere o algo nos molesta, pero tampoco hay que tomarnos tan a pecho lo que nos dicen mis ángeles. Y esto se los digo porque los tres signos de agua pueden sentir a la gente. No necesitan decirles ni media palabra y ustedes pueden sentir la intención de las personas. De hecho, a los tres signos de agua el día que me los engañan es porque ustedes quisieron o bajaron la guardia en mis ángeles. Porque ustedes bien que sienten la intención con la que les dicen las cosas. Así que esta semana no exageramos, nos tomamos las cosas con filosofía. Y si algo nos molesta, lo decimos mis ángeles. Pero nada de estar sensibles peleándonos con todo el mundo porque lo que ocupamos en este momento todos es armonía. Para los solteros la semana va a ser bastante tranquila, pero ustedes también van a estar tendiendo a malinterpretar. Es decir, si al soltero por ahí tiene al motivo de sus pasiones y alegrías, la invita a salir y la persona le dice, ¿Sabes qué? Me gustaría, pero mañana tengo una cena familiar y pues tengo que ir a fuerzas. Cáncer ahí puede decir, no, claro, es que no le gustó. Ajá, pero no lo hubiera invitado fulano, perengano, porque de seguro sí sale, pero yo ya sabía que no le gustó igual las mujeres. Claro, conmigo no quiere salir, uy, pero si lo hubiera invitado fulano de tal, con esa, con esa de seguro sí va a salir. Pues no, mis ángeles, realmente el endino o la endina realmente tienen una cena familiar. Simplemente cáncer esta semana se va a estar tomando las cosas muy a pecho. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer, mis ángeles? Tomarnos las cosas con tranquilidad y sin exagerarme nada. Verán cómo tienen una muy buena semana, tanto solteros como casados. Y bueno, en el trabajo esta semana se van a estar comunicando muy, pero muy bien. Van a estar muy fluidos, van a estar de buen humor en su trabajo. Y esto, mis ángelitos, va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque van a avanzar. Aquí, el único problema va a ser que no se me adelanten a hablar todo lo que piensen. Hay que meditar lo que vamos a decir, mis ángelitos. Esto se los digo porque podríamos decir algunas cosas que no sean muy convenientes. ¿Por qué? Porque la cabecita va a estar pensando muy rápido. Y, pues, cuando nuestra cabecita va más adelante que nuestra boca, no tenemos mucho tiempo de pensar lo que vamos a decir. Hay que tener muy en cuenta lo que siempre les digo, mis ángeles. No es lo que decimos, es cómo lo decimos y a quién se lo estamos diciendo. Sobre todo si estamos hablando con jefes o con alguien que tenga un puesto un poquito más arriba que el de nosotros. Hay que cuidar mucho la manera en la que le decimos las cosas para que la persona no vaya a tomar a mal alguno de nuestros comentarios. Por otro lado, cáncer también es otro de los que se debe de alejar de los chismosos esta semana para evitar que me le vayan a calentar la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque van a andar sensibles. Y una persona que venga y les diga, aunque sea mentira, hago la aclaración. Oye, el jefe fulano me dijo que no le caías bien y que va a ver qué hace para correrte. Ustedes estas cosas se lo pueden tomar literal, aunque no sea cierto. Y son malísimos, pero malísimos para ocultar sus emociones. Si hay un signo que es transparente, son ustedes, mis ángeles. Si están de mal humor, se les nota. Si están de buenas, se les nota. Y digamos que este tipo de situaciones con los jefes no va a ser muy beneficioso. Así es de que de preferencia, mis angelitos, si me les dicen a ustedes algún chisme, cerramos esas orejitas y ¿sabes qué? Pues eso lo dices tú. A mí no me consta. Si yo no lo vi ni lo escuché, no pasó. Con permiso, tengo un montón de cosas que hacer. Nada de chismes esta semana dentro del trabajo para que la semana se les vaya bien. De otra manera, van a estar viendo mal a un jefe o a un compañero por algo que les dijo un chismoso que tal vez ni siquiera sea cierto. Por otro lado, mis angelitos, vamos a tratar de que los problemas que tengamos nosotros fuera de nuestro lugar de trabajo no interfieran en el campo profesional. Si están recibiendo todo el tiempo llamadas de la familia o de la pareja para hablarles de lo que está sucediendo en casa, esto de alguna manera me los distrae e interfiere en su trabajo. Hay que hablar con la familia y con la pareja para que no me les hagan llamadas, igual con los amiguitos, sobre todo esos que me les comunican cosas desagradables. Hay que hablar con estas personas para que no interfieran en lo que es su trabajo. ¿Por qué? Porque me los pueden predisponer a estar de mal humor y esto podría afectarnos con los compañeros y con los jefes de que puedan dar una mala contestación. Fuera de esto, la semana de trabajo se les va a ir rápido. ¿Por qué? Porque se van a estar comunicando muy bien. Así es de que si tienen por ahí clientes con los que tienen que hablar, si tienen citas pendientes, llamadas, hay que atender esto, mis ángeles, porque la comunicación va a ser muy bendecida esta semana. Y si sus actividades son algún tipo de ventas o si tienen trato directo con el público, va a ser una magnífica semana. Pero ya saben, ¿eh? Cerrados esos oídos a chismes maliciosos. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja. Bueno, mis angelitos, pues en casita sí nos vamos a estar muy dispuestos a que nadie nos moleste. Por eso les decía que hay maneras de decir las cosas sin ser groseros y sin enojarnos. Vamos a tratar de respirar antes de contestar si no entendemos algo bien o si pensamos que alguien se está metiendo con nosotros. Digo, sí pensamos, porque como ya lo dije, nos podemos estar tomando muy a pecho las cosas y tal vez no nos digan las cosas por mala intención. Pero esta semana sí vamos a tener el problema de que vamos a sentir que la familia y los amigos se están metiendo demasiado en nuestra vida privada y esto cáncer no lo soporta. Cáncer, su vida privada es su vida privada y detesta las opiniones, detesta que la gente se acerque demasiado, que opinen sobre sus decisiones, sobre su pareja. Y esto está muy bien, pero debes entender, cáncer, que hay maneras de decir las cosas. Cuando estamos de mal humor y damos una respuesta, pues alterados o groseros, esto no nos resuelve el problema en absoluto, al contrario, se crea más tensión. Esta semana, mis angelitos, hay maneras de decir las cosas sin que nadie salga ofendido. Podemos decir, oye, mira, fulano de tal o fulano de tal es mi pareja y pues me gustaría que respetes mis decisiones y mi relación a la persona que le debe de gustar es a mí y espero que no te ofendas por esto. Hay maneras que podemos decir las cosas sin necesidad de alterarnos. Es muy diferente de que, ah, ya te he dicho que no te metas, portazo, manotazo. Este tipo de cosas lo único que hace es incrementar la tensión. Y ciertamente cáncer no soporta que se metan en su vida privada, pero si tomamos en cuenta que esta es una semana donde cáncer se va a estar comunicando muy bien, hay que utilizar el diálogo. Y sobre todo hay que entender que el mal humor, mis angelitos, no nos arregla ningún problema. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo una semana llena de alegrías, llena de bendiciones. Y ya saben, hay que portarnos bien, ¿eh? Nada de estar de mal humor. Pues bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no, pues ni modo, lo entenderé. Pero ya saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video.